Así es, Andrés y Silvina, muchas gracias. Estamos ubicados aquí en la avenida Vélez Sarsfield, al 500. Aquí funciona el INCASUB, el Instituto Superior Católico, que brinda capacitación para profesorado inicial. Esto es maestras jardineras y una primera promoción con un maestro jardinero que se incorpora a este trabajo. Vienen desarrollando una tarea que tiene que ver con la capacitación en tecnologías, en TIC, que son las nuevas tecnologías. Cecilia Exeni es la profesora que está a cargo de este trabajo, que se brinda a las docentes, a quienes están en este profesorado y que ha salido de las fronteras de esta institución para llegar a toda la provincia. Lo que estamos viendo aquí, que ahora las alumnas y la profe nos van a explicar de qué se trata, tiene que ver justamente con el trabajo que están haciendo. Bueno, contanos. Bueno, nosotros estuvimos trabajando el año pasado con estos programas que les dan en la provincia. Tenemos las tablets, que son lo que se maneja toda la robotita. Por acá nosotros le podemos dar las indicaciones a la robotita. Sí, los mapas de las tablets son los que estamos viendo en el suelo. Exacto, son para que los chicos puedan ir aprendiendo el sentido de mandar a la robotita, por ejemplo, de acá hasta la otra punta. Ir trabajando. Acá, por ejemplo, le damos las distintas indicaciones, que vaya para adelante y después, por ejemplo, que doble. Y ponemos comenzar. Y ahí se supondría que se mueve. ¿Y qué función cumple este robot, robotita, como le dicen aquí las chicas? ¿Quién me cuenta? ¿Vos? Perdón, ¿cómo? ¿Qué función cumple la robotita? Y, bueno, con la robot podemos hacer distintos. Desde la matemática, por ejemplo, podemos ver el tema de la distancia que recorre, porque esto más o menos tiene unos 10 centímetros. Entonces, sabemos que si le decimos a un niño, bueno, tenemos que llegar hasta el correo, ¿cuántos pasos puede hacer la robotita? Entonces, tenemos que poner uno, dos, tres, ir contando, y según la cantidad de flechas, van a ver hasta dónde llega el correo, más o menos. Este es un diseño que están trabajando aquí y que va trasuntando las fronteras de la escuela. Le vamos a preguntar a la profe para que nos cuente cómo surgió. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, estos son los equipos que llegan a la provincia para la enseñanza de programación. Desde el año 2017 se sancionaron los NAP de Educación Digital, Robótica y Programación, y estos equipos, juntos con otros, llegaron a las escuelas de gestión pública. El tema es que no tienen capacitación las docentes, y son docentes que no han sido formadas en programación. Nosotras, cuando estudiamos, no teníamos este contenido. Es nuevo. Entonces, ocurre que llegan todos los equipos, pero no tienen capacitación las docentes. Este instituto, todos los años, manda a sus estudiantes a mirar los contextos y determinar qué problemas tiene el contexto y qué necesidades, y a partir de ahí se generan acciones solidarias. Esto tuvo un parate por el tema de la pandemia. Hubo dos años que se suspendió, pero ahora se retoma el recorrido para llegar a toda la provincia. Es que el año pasado, en pandemia, notamos que las dificultades de los docentes con las tecnologías eran infinitas. Entonces, armamos con las chicas esta capacitación, centrada fundamentalmente en la enseñanza de programación, que sabemos qué es lo que no tienen, y cómo ahí articularlo, como ellas te contaban, con la matemática y con las distintas áreas del conocimiento. Bueno, veamos aquí, vamos a preguntarle a otra de las alumnas estudiantes, ¿para qué sirve este trabajo y esta robótica? Bueno, este trabajo principalmente, como ya dijo mi profesora, lo hicimos para capacitar a docentes de nivel inicial que ya han sido recibidas, perdón, porque, como dijo la profe, vimos la necesidad de que esto pasaba, de que faltaba esto en las aulas. Tenían los elementos, pero no tenían la capacitación para llevarlos a cabo. Entonces, nosotros, haciendo este trabajo de programación, pudimos brindarles a ellas esta oportunidad, pero también brindársela a los niños. Nosotros tuvimos diferentes docentes, cada una tiene experiencias diferentes. Nosotras, por ejemplo, el grupo, mi par pedagógico, lo que nos pasó fue que las docentes no estaban tan motivadas y eso, el comienzo, pero luego con las clases virtuales ya comenzaban a meterse en el tema y a hacerse preguntas que por ahí nosotras no sabíamos ni responder, pero sí se las notaba muy motivadas, por suerte. ¡Qué buen trabajo! Vamos a ver aquí, le vamos a pedir a Cecilia que nos cuente qué es lo que tenemos en este sector. Aquí están las computadoras. ¿Qué se hace aquí en esta aula? Las chicas armaron aulas virtuales porque esta capacitación fue virtual. Entonces, ellas son las docentes y les dieron la capacitación en robótica y en programación a las docentes de educación inicial de escuelas públicas de la provincia de Córdoba. Y este año reeditamos el proyecto, pero vamos a trabajar porque tenemos una demanda muy grande. A partir de esto salió una cantidad muy importante de maestras que quieren saber y conocer, porque en muchas escuelas estos equipos están, pero están guardados porque no saben qué hacer. Entonces, ellas pidieron para nivel inicial y primario. Así que reeditamos el proyecto, las chicas sacaron de nuevo sus aulas virtuales, las armaron, las reequiparon para hacer un trabajo de articulación entre el nivel inicial y el primer ciclo de educación primaria de escuelas públicas y privadas de la provincia de Córdoba. Cabe destacar que la enseñanza de la programación tiene como objetivo fundamental la soberanía. Claro, exacto. Porque en la medida en que podamos diseñar nuestros propios programas y nuestras propias aplicaciones, implica ser independientes de los países hegemónicos. Totalmente, y dejar de importar este tipo de cuestiones tecnológicas. Gracias, Cecilia, y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo también. Y bueno, siempre son bienvenidos todos los que quieran venir a estudiar a la institución y los que quieran aprender programación, estamos acá para capacitarlos y brindar este servicio educativo entre tantos otros. Muchas gracias. La educación y la tecnología asociadas para el crecimiento humano, lo importante, de cosas que se hacen en Córdoba y que a veces no salen a la luz. Volvemos con ustedes.